Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Espacio de Gestión. Qué bueno estar juntos de nuevo. Qué bueno que estemos juntos además en el marco de la pandemia y que podamos darnos un tiempito en medio de esta getríada crisis que estamos viviendo para hablar de temas de fondo, para reunirnos alrededor de Espacio de Gestión. Bien, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a comenzar hoy día conversando con la congresista Rocío Silva Santisteón. ¿De qué vamos a hablar con ella? Del asunto de la paridad y la alternancia. Finalmente, la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha aprobado que en las próximas elecciones tengamos el 50% de presencia femenina en las listas al Congreso y que además se de alguna manera alternen nombres de hombres y mujeres en esas listas. Sin embargo, el voto preferencial no ha pasado y era parte de la reforma política. De esto queremos conversar con la congresista Rocío Silva Santisteón. Rocío, la Comisión de Constitución aprobó el tema de paridad y alternancia. ¿Ganan las mujeres? Bueno, a ver, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que fue, digamos, un trabajo de recoger como 10 proyectos de ley que se habían presentado de diferentes grupos políticos, incluyendo nosotros del Frente Amplio que yo presenté un proyecto de ley de paridad, alternancia y mandato de posición, que después les explico lo que es. Pero, digamos, ese es un primer dictamen y que se planteó a la Comisión de Constitución como la primera dictaminadora. En ese dictamen hay dos situaciones. En primer lugar, sí se reconoce la paridad y la alternancia al 50% para las elecciones del 2021, pero lamentablemente en ese mismo dictamen, si más no me equivoco, se había incluido el tema del voto preferencial. Así es, así es. Entonces ha habido una situación en la que, extraña, en la que se dividió la votación, o sea, se dijo primero se va a votar por la paridad y la alternancia, después se va a votar por el voto preferencial. Paridad y la alternancia ganaron por una gran mayoría, con la excepción. El único que votó en contra fue Carlos Mesía y la abstención de los otros miembros de Corte Popular. Y más bien en el tema del voto preferencial ganó también la inclusión del voto preferencial, pero solo por un voto. Entonces esa es una situación extraña y bueno, nosotros ayer esperábamos que, ayer jueves esperábamos que mi pleno llegara, pero lamentablemente no llegó ni ese proyecto de ley, ni otro dictamen, es decir, por unanimidad, o no, por mayoría, por mayoría, que ha realizado la comisión de mujer y familia sobre dos proyectos de ley que también son de paridad y alternancia. Entonces, no sé cómo va a ser la cosa, pero creo y espero que el día 10 de julio que nosotros de la Comisión de Mujer hemos solicitado a la mesa directiva que se realice un pleno mujer, es decir, una sesión del pleno de todo el Congreso en la que podamos aprobar todo lo que está embalsado sobre el tema mujer en el Congreso y esperamos que este tema de paridad y alternancia llegue a ese pleno mujer del 10 de julio. Esperamos eso. ¿Por qué es importante ligar paridad y alternancia con voto preferencial, Rocío? Claro, más bien, o sea, digamos, ligar en el sentido en que si hay voto preferencial, la paridad y la alternancia no van a funcionar y no están funcionando. O sea, en concreto, ahora en estas elecciones de enero de 2020 hubo paridad, claro, no al 50%, sino al 40%, menos al 30 y tantos por ciento, al 40%, perdón, pero hubo voto preferencial. Y entonces, por ejemplo, ahora en el Congreso somos 34 congresistas mujeres y 96 congresistas varones. O sea, la diferencia es fuerte, es fuerte, o sea, no somos ni el 30%. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se elimine el voto preferencial, porque en la medida que hay voto preferencial, el tema de la paridad y la alternancia pierde peso. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente pues las mujeres escogen a varones, ¿no? Eso también es un punto importante, ¿no? Y sin el voto preferencial, lo que nosotros estamos solicitando que se dé son elecciones primarias, de todas maneras, ¿no? Hemos visto que el día de ayer se ha, planteado, las elecciones bajo, pero no para el 2021, sino para más adelante. Es decir, las primarias abiertas, simultáneas y ciudadanas para todos, ¿no? Y ese es un elemento fundamental. Y claro, lo que decían y sostenían los de la Comisión de Constitución es que ese tipo de elecciones son muy caras y por eso se ha observado, porque además, o sea, implicaría que tendrían que realizarse en octubre y en octubre no sabemos si podríamos realizar elecciones, ¿no? Con el COVID. Entonces, o sea, todo esto para explicarte que ha habido toda una situación de múltiples dificultades, pero la paridad y la alternancia con un voto referencial no está funcionando, ni en el Congreso, ni en las elecciones de gobernadores menos, ni en otro tipo de elecciones municipales. Lo que nosotros necesitamos es que se pueda fortalecer la participación de las mujeres y para eso también necesitamos una ley de acoso político, para evitar el acoso político, que es otro tema que, digamos, inhibe a las mujeres a participar en política. Y uno de los elementos que mencionaban que hacía que Paridad y Alternancia no conversara con voto preferencial es que cuando hay voto preferencial cada candidato hace su propia campaña de su bolsillo y en general los hombres en el Perú son los que suelen tener el dinero en el bolsillo. ¿Ese es un argumento válido? Bueno, mira, más o menos, ¿no? Pero después de que le llegaron 3 millones y medio de razones a Keiko Fujimori, bueno, tampoco sería tan válido, ¿no? Entonces, por la donación que hizo Romero, Paoletti a la campaña. Entonces, bueno, mira, o sea, es relativo, ¿no? Pero lo que sí, definitivamente es que el voto preferencial que hace 20 años nos parecía tan democrático, en la práctica concreta se ha convertido en una especie de, digamos, de monstruo interno en los partidos, porque está construyendo los partidos. ¿Por qué? Porque la gente hace campaña para sí mismo. Entonces tú tienes a 36, por ejemplo, para las elecciones para Lima, tienes a 36 personas que hacen campaña para sí mismas, todas juntas, en un partido que es bien de alquiler. Y muchas veces ni se conocen los unos con nosotros, ni hacen campaña juntos, ni van al partido, ni tienen las mismas ideas. Pero lo único que hacen es estar juntos. ¿Por qué? Porque es el partido que tiene inscripción. Entonces, esta situación ha canibalizado a los partidos al interior porque no solamente competías con el otro, sino con la gente de su propio partido. Pero Rocío, no podemos dejar de reconocer también que el voto preferencial apareció para resolver un problema en su momento, que era que las cúpulas decidían quién iba y quién no iba en una lista. Exactamente, exactamente. O sea, ese era un tema de muchos años, o sea, durante muchos años se reclamó eso, se reclamó el voto preferencial. ¿Precisamente para qué? Para... porque las cúpulas eran las que decidían exacto quién va primero, quién va segundo, y todo eso en relación con favores políticos. Y si entra la lista completa, pues entonces se van a beneficiar los que estén más cerca de la cúpula, ¿no? Entonces, eso pasó durante muchos años, ¿no? Y por eso es que se pidió el voto preferencial. Lo que sucede es que ahora, para evitar ese tipo de situación, estamos pidiendo que hayan elecciones primarias, de todas maneras. Claro, eso es lo que compensaría, claro. O sea, eso es lo urgente, y lo urgente es que las elecciones sean al interior de los partidos, que se fortalean para los partidos. Ahora, va a ser difícil, ¿ah? Va a ser difícil, Carlos, porque, fíjate, o sea, yo viendo realmente cómo están los partidos, incluso, por ejemplo, Acción Popular, que es en esos momentos el partido más fuerte, ¿no? El que tiene mayor cantidad de congresistas, pues, o sea, están bien divididos, ¿no? A la interna, y se nota, pues, que, no sé, o sea, por ejemplo, cuando dicen, sí, el, no sé, escuchaba a veces a periodistas de televisión que dicen, pero ustedes no responden a los planteamientos de su líder, Raúl Díaz Canseco. O sea, disculpen, pero hace día partidaria Raúl Díaz Canseco. Claro. Es de alguien, o sea, digamos, porque era sobrino de Violeta, porque era una persona que estaba metida, pero, o sea, realmente, ¿quién está metido en el partido? ¿Y quién está metido en el partido? Ya no, pues, ahí en el local de Paseo Colón, sino quién está metido en el partido de verdad, en el Cusco, en Arequí. Claro, la militancia de base, claro, así es. Exacto, o sea, si realmente se hacen unas elecciones primarias de verdad, Raúl Díaz Canseco no va a salir ni a errar. Claro. O sea, porque no es el que, o sea, fue algo que comienza a ser una actividad interna. Miren, o sea, sobre el tema de los partidos, por ejemplo, el fujimorismo utilizó muy bien esta situación de los vientres de alquiler, porque lo que hacía el fujimorismo era ir a las zonas de las regiones, coordinar y darse cuenta quiénes son las personas que tenían movimientos regionales fuertes y, digamos, hacer alianzas y finalmente subsumir a esa gente de los espacios regionales, ¿no? Pero, bueno, estas son las maneras negativas de hacer política. Sí, pues. No, no las positivas. Rocío, yo tengo más preguntas que hacerte sobre los esfuerzos que se están haciendo en el Congreso por los temas de mujer, pero antes de ello, una última. ¿Ves peligrar las elecciones del 2021 por el COVID? ¿Crees que hay posibilidad de que se puedan aplazar? Mira, es que ahí hay un dilema fuerte, ¿no? Porque, de verdad, yo sí soy una de las personas que piensa que en esos momentos no hemos debido de abrir la puerta tan rápidamente, ¿no? Estamos, bueno, el presidente dijo que estaba contento porque habíamos bajado de este número de referencial 1, ¿no? Pero, bueno, resulta que el comercio ahora ha sacado que no, que estamos en mucho más alto y que hay zonas como Ica o incluso la misma Arequipa que está subiendo el COVID. Y que, claro, y eso tiene que ver también con, digamos, o sea, hoy en día si tú sales a Lima y te das cuenta de que el transporte ya está bastante movilizado y el espacio de mayor contagio es el espacio de transporte, ya no necesariamente solo los lugares de mercado, sino también el transporte público, que es donde estamos más pegados, ¿no? Y, bueno, este, entonces, la pregunta es, ¿se pueden realizar elecciones cuando tú vas a tener una cantidad de muertos para el siguiente año? Y con esa, o sea, ¿cómo podemos hacer las elecciones? Sería, ese sería el primer punto, o sea, ¿se pueden hacer elecciones virtuales? O sea, no va a haber un engaño sobre, no va a haber posibilidades de que se hackeen elecciones virtuales. Eso sería lo óptimo, ¿no? En otros países, hace muchos años, antes de que existiera internet, la gente votaba por carta. Claro. Mandaban su carta y estaban votando, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en un poco. Pero, pero aquí, o sea, acá estamos así con este tema de que incluso, hasta hace poco, Carlos, ¿no? Teníamos que poner el dedo, este, medio. En tinta, sí, claro. En tinta, ¿no? Entonces, o sea, eso que era algo, pues, no sé, el siglo XIX, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, y me pregunto, o sea, ¿qué va a suceder con, o sea, en qué momento el país se moviliza más y se junta más unos con otros? En las elecciones. Es en las elecciones. Entonces, o sea, no sé, o sea, yo realmente estoy muy preocupada, ¿no? Y claro, me parece que obviamente tenemos que cumplir con los plazos electorales, porque ese es uno de los temas fundamentales de la democracia, pero, pero por otro lado, entiendo por supuesto que el presidente Vizcarra y, o sea, bueno, o sea, todo, todo el gabinete también tienen eso bastante, digamos, claro, ¿no? Y todos estamos esperando mejorar para el 2021, pero también todos esperábamos en marzo que la cuarentena termine el primero de abril. Y estamos ya para el 30 de junio, o sea, esa es la realidad, porque la realidad es la que estamos analizando día a día y entonces, bueno, ¿cuál va a ser la realidad? Puede haber un segundo brote como lo que está pasando ahorita en Pekín y entonces, ¿cómo vamos a analizar eso? O sea, ¿cuál va a ser la prioridad? O sea, no sé, o sea, estamos viviendo una tosadilla realmente que jamás lo hubiera imaginado ni en la mejor, ni en la mejor novela de este idioma. Rocío, te debo interrumpir un segundo, me voy a la pausa, pausa breve y seguimos con más, por favor. Quédate con nosotros, estamos en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros, porque en este momento estamos conversando con Rocío Silva Santi Esteban, congresista de la República por Frente Amplio, conocida intelectual, feminista. Estamos hablando con ella sobre el tema de la paridad y la alternancia, pero también de la posibilidad que en el año 2021, según el cronograma electoral, no tengamos elecciones debido al COVID. ¿Qué hay de cierto en esto? Seguimos conversando con Rocío Silva. Rocío, en el primer bloque de esta conversación me comentaste que hay otros temas de mujer que están embalsados, que tienen que llegar al pleno para su votación. ¿Cuáles son esos? Bueno, mira, uno, por ejemplo, importante es el tema de la ley del acoso político, ¿no? Porque eso casi no lo entienden muy bien a veces los varones porque dicen, no, pero acoso, ¿por qué? Acoso sexual. No, 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 no es solamente acoso sexual. El acoso político es toda forma de violencia verbal, de humillación, de situación de perseguimiento a las mujeres por el hecho de ser mujeres políticas. Y la verdad es que yo tengo mucha experiencia al respecto porque en las redes sociales he sido en varios momentos el punching ball del acoso, ¿no? Como otras tantas mujeres que tienen una vida política determinada. Bueno, entonces, pero digamos, pero esos temas, o sea, el tema de redes, etcétera, son temas que se tienen que manejar a un nivel político, ¿no? Y decir, bueno, qué cosa sí es importante, o sea, qué cosa te golpea y qué cosa no te golpea. Pero lo que sí es terrible, Carlos, es que en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, en las ciudades del interior, muchas veces mujeres que son regidoras o que son consejeras denuncian, ¿no? Denuncian a X personas y resulta que esa X persona es cuñada del alcalde. Entonces el alcalde comienza una campaña de acoso. Claro. Y comienza a decir que esa persona es una mentirosa, que es una tínica, que ha recibido dinero, que es una ladrona, o se mete con los hijos, con el marido, con... Bueno, entonces ahí es una situación dura y difícil, ¿no? Es una situación que ya se tiene que evaluar como acoso político. Y por eso necesitamos una ley que funcione el acoso político y que proteja a las mujeres. Porque además hay otra cosa que ahora que estoy de congresista, Carlos, me estoy dando cuenta, o sea, con más evidencia, ¿no? El mundo de la política, incluyendo el mundo del Congreso, es un mundo tremendamente masculino. Y tiene formas que son formas muy patriarcales y por momentos machistas. Pero así evidente es como que salta en la cara, Rocío. Sí, o sea, mira, Carlos, si tú te das cuenta, ahora que tenemos las reuniones virtuales y cuando se pide la palabra, ¿a quién le da la palabra? Al que respetuosamente, al revés del chat, del Microsoft Teams, pide la palabra, no. Al que grita, o a la que grita, ¿no? Yo quiero la palabra, la palabra. Y entonces, ese tipo de, digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo que también me he dado cuenta, o sea, es el nivel de hostilidad que hay en determinados espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa es ir a la Comisión de Constitución y otra cosa es ir a la Comisión de Mujer. O sea, donde puede haber en la Comisión de Mujer una gran discusión política, pero los niveles de hostilidad son niveles que se manejan en decibeles muy altos en otras comisiones, donde hay mayoría de varón. Ya. Y de verdad, o sea, yo lo he comentado anteriormente, pero por ejemplo, en la Junta de Portavoces también percibo esos niveles de hostilidad o niveles de manejo masculino que yo no los entiendo, de verdad. Y que tienen que ver con que un día puede ser muy hostil y el día siguiente te matas de la risa y te parece una broma y un chiste y bromeas con los otros. Entonces, claro, o sea, digamos, no es que yo sea pues tampoco una, no sé, pues una perita en dulce y delicada, ¿no? O sea, también tengo mi calle, pues digamos, tengo esquina. Pero a veces he escuchado cosas e incluso he tenido que decir también en esos ámbitos, digamos, de política, he tenido que pedirle que me respeten. Oye, tú me respetas, ¿no? Entonces, o sea, es, 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 llama la atención, ¿no? Pero por otro lado también tenemos a estos, digamos, también a personajes que son como patriarcales. O sea, por ejemplo, el presidente del Congreso y el presidente del Perú son dos ejemplos de políticos patriarcales, en el mejor sentido del término. O sea, son el papá, el padre que te explica, ¿no?, pedagógicamente. Ah, bueno, la cosa está por aquí, está por allá. O sea, y en el caso del presidente del Congreso también, o sea, que es una persona tranquila, que se nota que es un, digamos, una persona muy aplomada, ¿no? Muy, muy, o sea, tapechano, pero aplomado. Entonces, es como la imagen de un papá también. Entonces, es una cosa así que he estado pensándolo verdaderamente ahora que estoy, digamos, al interno, ¿no? Y, bueno, porque, digamos, en los mundos en los que yo me he movido antes, este es el mundo del movimiento de derechos humanos o el mundo de la academia, de la universidad, o sea, este tipo de comportamiento se filtra, está más filtrado, ¿no? Sí, es más sutil, ¿no? Es más sutil, sí, que eso es lo que no significa que sea también, o sea, que no esté machista, así es, pero es más sutil, o sea, sí creo que hay, digamos, sí, ciertas, digamos, son formas, no formas, son actitudes, formas, tratos interpersonales que a veces exigen que una tenga un comportamiento masculino y no todas las mujeres queremos tener ese tipo de comportamiento. ¿Y has podido conversar de esta sensación con tus pares mujeres? Sí, bueno, con mis pares mujeres sí lo he conversado con, bueno, sobre todo la gente de mi izquierda, que son más cercanas, ¿no? Pero, fíjate, Carlos, la semana pasada en la Comisión de Mujer discutimos el predictamen de acoso político, y se convirtió esa sesión en una sesión testimonial de todas las que estábamos participando, que todas comenzaron a contar cómo había sido acosada políticamente. Sí, sí, y eso, que no participaron tan, digamos, testimonialmente ni la presidenta de la Comisión, que también ha sido acosada, y yo misma, este, ni Arle Contreras, que también ha sido acosada políticamente, ¿no? Entonces, o sea, eran quienes las congresistas, por ejemplo, de Huánuco, la congresista de Puno, o sea, incluso en un momento llegaron a quebrarse, de verdad, porque lo que estaban diciendo es, yo solamente estoy haciendo mi trabajo de socialización, por ejemplo, y están destruyendo a mi hijo. ¿Cómo puede ser eso posible, no? Y la verdad que aquí en la ciudad, en la que estamos tantos millones de habitantes, esos temas se diluyen, pero si tú vives en una ciudad de 250 mil habitantes, o vives en un pueblo pequeño, olvídate, eso se vuelve algo, se vuelve un infierno. Claro. Rocío, me queda un minuto, no quiero dejar de plantearte el tema de debate de estos días en redes sociales, que es el documental de Hugo Blanco. ¿Qué sensación te genera? ¿Qué piensas? Bueno, yo, a ver, yo estoy apoyando, obviamente, a Hugo Blanco. Hugo ha sido un político de izquierda que me parece bastante consecuente. Lo que creo es que han levantado el tema para golpear no a Hugo, sino al ministro de Cultura y al gobierno, a propósito de este documental, y además de decir como que se está haciendo documentales de terroristas, lo cual es algo completamente ridículo. En primer lugar, Hugo Blanco fue sancionado por la muerte de un policía o algo por el estilo, sí, o sea, no sé, eso no tengo tanta información, pero sí fue sancionado, después se fue del Perú, después regresó, y Hugo Blanco, después de esa situación, ha sido senador, diputado y miembro de la Asamblea Constituyente. Entonces, o sea, por favor, están diciendo que Hugo Blanco es terrorista, cuando ha sido, o sea, cuando ha participado en todos los estamentos democráticos y ha ganado esos estamentos y ha participado porque ha votado por él. Y bueno, y además lo más loco de todo, Carlos, es que en el tráiler que he visto, porque yo no he visto el documental, y además es otra cosa, la gente habla de un documental que no ve. Que no ha visto, sí, es verdad. Entonces, bueno, como dice mi amigo Eduardo Arancen, no hay mejor propaganda que decir no lo pasen, porque ahí todo el mundo lo quiere ver. Pero en el tráiler, en el tráiler, Hugo Blanco no habla casi nada, es un tráiler de dos minutos, pero solo dice estas palabras, y dice, yo estoy en contra del terrorismo, porque a la gente hay que convencerla conversando. Imagínense, o sea, ni siquiera han visto el tráiler, las personas que están haciendo esta demostración. Entonces, bueno, hay un grupo de gente que a nivel latinoamericano que están promoviendo un pronunciamiento, y yo sé que en esos momentos ya lo han firmado, no sé, Rita Segato, o Aventura de Sousa Santos, Edgardo Lander, en fin, el alcalde de CAI, o sea, no sé, diferentes figuras internacionales, y después lo van a traducir al inglés y lo firmarán otras, porque me parece que siempre se pretende que en esas batallas por la memoria, en las que tú también has estado ahí también batallando por las memorias, siempre hay como la idea de tergiversar el pasado, ¿no? Y yo creo que las cosas están cayendo por su propio peso, y a mí me parece importante saber la vida de Hugo Blanco. Y además, si tú ves un documental, ¿qué? O sea, ¿es un documental de propaganda o es un documental cuestionador? O sea, yo creo que va a ser un documental cuestionador. Entonces también hay que enterarse de la vida de la gente. ¿Ves? Me parece absurdo, ridículo censurar y pretender censurar ellos que se llenan la boca con el tema de que son liberales. Por favor, eso no es nada liberal. Eso es fascismo puro. Y contra el fascismo hay que luchar. Rocío, congresista, Silva Santisteban, muchas gracias por habernos atendido. Le mando un abrazo muy grande, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Saludos y excelente que sigas con este programa. Hasta la próxima. Gracias a Rocío Silva Santisteban por habernos atendido. Un abrazo muy grande. Vámonos a la pausa. Y no se vayan, porque el tema que viene es profundamente interesante. Tan solo les quiero adelantar que dos investigadores de GRADE han publicado durante el fin de semana un artículo, un artículo de opinión que se llama Arranca el círculo vicioso, donde señalan con claridad que todos los programas de incentivos económicos que vayan dirigidos a cerrar brechas de infraestructura impactan decididamente en la informalidad de las ciudades. ¿Cómo es esto? Se lo contamos después de la pausa. Quédense con nosotros. Y tal como lo habíamos adelantado, estamos en comunicación con Ricardo Ford y con Álvaro Espinosa, ambos sociólogos, investigadores, investigadores de GRADE. Ellos han desarrollado una tesis, una investigación con buena data, con buena información que revela que cuando ocurren pandemias como la que estamos viviendo, situaciones de crisis como la que estamos viviendo y el gobierno inyecta dinero a la economía para infraestructura, quienes de alguna manera hacen uso de esos recursos son promotores industriales, perdón, promotores informales que en las ciudades hacen que ésta se sostenga y aumente. Es decir, el dinero del Estado termina propiciando el crecimiento de la informalidad. Quiero presentarles inmediatamente a nuestros invitados para poder conversar con ellos. Álvaro, Ricardo, ¿qué cosa es esto que ustedes han llamado la reproducción de la ciudad informal? ¿De qué están hablando? Básicamente lo que el concepto de fondo es que la ciudad, la ciudades en el Perú, en el mundo en general, en todo el sur global, pero específicamente en el Perú, crecen de manera informal. Es decir, crecen horizontalmente, crean nuevo suelo urbano sin haber habilitado antes los terrenos. Quizás hay que dar un pasito para atrás, ¿no? Una organización formal, un crecimiento formal, lo que hace es primero hacer los cambios legales para que el terreno ya no sea rural o bebiato, sino sea urbano. Luego le pones todos los servicios, las pistas, las veredas, el agua, la electricidad, etc. Y luego pones las casas, ¿ok? Eso es lo que no ocurre en el Perú. El 93% del crecimiento urbano de las ciudades del Perú en los últimos 20 años es informal. Es decir, primero se ponen las casas, sin ningún servicio, sin ninguna infraestructura, y luego llegan estas cosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es llamar la atención sobre ese proceso, porque mucho de lo que nosotros pensamos en general cuando hablamos de la ciudad informal es las partes que existen y que están muy mal, y que no tienen buenas viviendas, y que no tienen servicios, entonces hay que solucionar eso. Pero lo cierto es que las ciudades siguen creciendo, ¿no? Entonces, siguen creciendo todos los días. Se generan nuevos solos urbanos con esas características subóptimas. Y entonces hay que comenzar a pensar en este proceso de reproducción de los problemas que nosotros conocemos. Uno va al cerro, uno va a cualquier parte del límite, borde de la ciudad, y ves que la gente está viviendo muy mal. Entonces, vamos a ver que se piensa cómo les solucionamos los problemas. Pero lo cierto es que les solucionamos los problemas a ellos, y al día siguiente hay más ciudades. Y entonces, esta dinámica permanente es un problema. Y necesitamos pensar políticas que paren ese crecimiento, de manera que finalmente se puedan solucionar los problemas. Y no vamos siempre persiguiendo este problema general de un crecimiento informal, desordenado, caótico, no adecuado, no digno. Este círculo vicioso, Carlos, se reproduce. O sea, el principal reproductor es el Estado, ¿no? Porque al mismo tiempo que trata de hacer inversiones para cerrar estas brechas que van apareciendo por la falta de infraestructura y servicios en las nuevas organizaciones informales, promueve que sigan habiendo más, que van a requerir de nuevo un cierre de brechas. Entonces se vuelve permanente. Y eso ocurre porque no hay política de expansión urbana. O sea, no hay una política de desarrollo urbana del Estado que vaya de la mano con planificación a nivel nacional y a nivel local y que ésta sea vinculante con el resto de políticas sectoriales y con el presupuesto público. Entonces la no política hace que el Estado permanentemente subsidie este tipo de urbanizaciones subóptimas y por tanto que la ciudad no crezca de manera sostenible. ¿Y por qué el Estado ha renunciado a esa planificación urbana cuando hay evidencias que en los años 60 se pudo desarrollar algo de eso, sobre todo en las principales ciudades? Al principio diría que en realidad desde los 60's, desde los 50's, la política general del Estado respecto a la expansión urbana ha sido dejar hacer. Es decir, decimos que se ocupe el territorio y luego llegamos con los servicios y la infraestructura. Esa sí es la política general. Ahí hay excepción. Y El Salvador es una cuasi-excepción porque tampoco el agua y las pistas han llegado recién, después del Rital, hay partes que todavía no tienen. Pero por lo menos se dice no. Entonces está más ordenado, tiene más lógica urbana. Y en Perú se han hecho un ejercicio así y por acá otro, pero en realidad la política del Estado ha sido dejar hacer y luego subsanar. Eso es, podría pensarse como, bueno, dado que el Estado es incapaz de proveer vivienda digna para todos, entonces el subsidio lo da a través de dejar la invasión o de dejar que el crecimiento informal es como un subsidio. La pregunta de fondo tiene que ver con la falta de planificación más allá de la expansión de las ciudades, ¿no? O sea, el Estado va a renunciar en general a su rol planificador desde hace muchos años, más fuertemente desde los noventas, porque el mercado es el que trae las soluciones. Entonces, mientras menos, en esta lógica que teníamos en crecimiento, mientras menos interferencia hagas con lo que el mercado genere, es mejor para la sociedad. Y acá, esta es una de las pruebas, digamos, en que eso no necesariamente se cumple. Sí, porque toda la dinámica que te estamos contando, el crecimiento informal es un crecimiento por mercado. Es el mercado el que está generando eso. No está viniendo de la nada. Es el mercado que tiene los incentivos puestos de tal manera que es lo que se incentiva a este crecimiento informal. De acuerdo. Y en esa misma línea, en un artículo escrito por ustedes recientemente y publicado en el diario El Comercio, ustedes marcan la preocupación que el dinero que se use para la reactivación económica en el marco de la pandemia pueda expandir la informalidad. Yo quisiera pedirles que detallen un poco más de ese peligro. El problema no es específicamente este dinero de reactivación, sino en general la política del Estado. Lo que estamos diciendo es que esto, o sea, ponerle más recursos al tema de cerrar las brechas, las brechas sin que se me rea, sin agua o en cualquiera de esas cosas, lo que hace es que genera los incentivos para que siga creciendo la fluctuación informal. ¿Ok? Entonces, obviamente, y acá esta es una distinción muy importante que hacer, ¿no? Obviamente, si hay gente viviendo en un lugar y no tiene la infraestructura, el Estado tiene que proveerla. De hecho, tiene que proveerla antes, ¿no? de que la gente viva así. Ok, pero el Estado tiene que proveerla. Ok, estamos todos de acuerdo en eso. El problema es que el mecanismo es el siguiente. El Estado, uno ocupa un espacio ilegalmente o informalmente, sin ningún servicio. Luego viene el Estado y te lo pone. Y eso lo saben los promotores informales. Claro. La gente que lo pisa y vende informalmente. Entonces lo que hacen es, incorporan esa expectativa de que el Estado te va a poner las cosas en el precio del suelo. Dicen, ok, mira, yo te voy a vender este terreno sin nada, pero tranquilo, el Estado va a venir. Así que en vez de vendértelo a los 60, te lo vendo a 160. Entonces esos son los números que nos han salido en el estudio. Entonces esos 100 soles extra son pura especulación que se lleva el productor informal, ¿ya? Y que hace que su negocio sea súper rentable y está basado básicamente en la expectativa que crea la inversión del Estado. Entonces, la inversión misma del Estado es la que genera los incentivos para que se siga creciendo la ciudad así. Entonces no se trata solamente de cerrar la brecha, porque lo que se está haciendo es que se invierte en cerrar la brecha y lo que hace es que se promueve que la brecha aumente. O sea, esa es la idea central. Claro, y entonces lo que abría el artículo era este lanzamiento del plan Arranca Perú, donde buena parte de los miles de millones de soles que va a poner el Estado para reactivar un poco la economía y el empleo en general, se anunció que iban a ir a servicios de infraestructura en las zonas urbanas y que probablemente van a retroalimentar este modelo. O sea, van a ir a la zona, a cerrar brechas en las zonas de periferia. Entonces, la alerta era esa, ¿no? O sea, tengamos en mente que eso lo que está haciendo es reproduciendo la ciudad informal. De acuerdo. Y este no hacer del Estado, ¿cuánto impacta en el precio del suelo? El hecho de que el mercado del suelo lo manejen estos promotores informales y el hecho de que incorporen las expectativas de la inversión del Estado dentro del precio hace que el precio del suelo se eleve 150% en general. Pero además, el Estado, digamos, si tú quieres poner agua en un lugar y el terreno está vacío, te cuesta bien. Pero si quieres poner agua en un lugar donde hay cajas, ¿ok? Y donde está ocupado, te cuesta 150. Así de sencillo. Y lo mismo con las pistas, con las veredas, con todo. Entonces, o sea, le cuesta más al Estado, ¿no? O sea, la inversión de esta forma es muy ineficiente. Claro. Porque al Estado le cuesta un montón más hacerla. Y por otro lado, los hogares de estas zonas se demoran, según nuestro estudio, una medida de 14 años para recibir agua potable. Son 14 años en donde la gente se enferma y no puede irte a trabajar o tiene que gastar en temas de transporte porque no está bien conectado. Y todos esos costos los asume el hogar, ¿ok? Entonces, hay un impacto en el precio del suelo que se eleva particularmente para beneficiar solamente a unos cuantos y todos los demás tienen que pagar eso, ¿no? Hay un impacto en la eficiencia de la inversión pública. Hay un impacto en la economía misma de las familias que tienen que asumir todos estos costos por carencia. Ricardo, Álvaro, Álvaro, Ricardo, les tengo que pedir que nos detengamos un minuto. Me tengo que ir a la pausa. Es una pausa breve. Y seguimos conversando de este tema. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en Espacio de Gestión. Estamos de regreso en el programa. Qué bueno que nos acompañen Álvaro Espinosa y Ricardo Foro, investigadores de GRADE, están con nosotros hablando de esto que ellos han llamado el círculo vicioso en las ciudades. Y cómo el dinero de Arranca Perú, un dinero dedicado a la reactivación económica, podría impactar en la informalidad en las ciudades. Me he quedado pensando en esta figura que ustedes han mencionado del promotor informal. ¿Cómo es ese promotor informal? ¿De dónde obtiene el dinero? ¿Tiene una empresa pequeña? ¿Son empresas grandes que aprovechan también la lógica de la informalidad? ¿Cómo se enfrentan a los gobiernos locales? Es bien interesante porque, o sea, una de las cosas que revela el estudio, que ya lo sabíamos, pero tratamos de conceptualizarlo, digamos, es eliminar esta idea de que existe un mundo formal y un mundo informal. En verdad, lo que existe es una trama de distintos niveles de informalidad hasta llegar a cierta formalidad que están entremezcladas. Entonces, parte del estudio ha hecho este intento de clasificar distintos tipos de informalidad en la expansión urbana. Entonces, en un extremo, tienes, por ejemplo, las invasiones que en verdad son promovidas por el tráfico de tierras, ¿no? Que son generalmente zonas donde no debería ocurrir y que son mafias, que muchas veces, en coordinación con los alcaldes, por eso es que tenemos cinco o seis alcaldes distritales presos de la vez pasada por relación con estas mafias y tráfico de terrenos, llegan a ciertos acuerdos y ni siquiera es que vienen con gente detrás, sino que primero los toman con pobladores que no son los que van a vivir ahí, los lotizan y generan especulación porque después llega la habitación urbana. Tienes la invasión más clásica, digamos, ¿no? Que es la población organizada, se identifica a una zona que probablemente es la parte de arriba de donde ellos han crecido, ¿no es cierto? Y ya, pues, tienen familias, se casan, quieren estar cerca a su padre, entonces toman un pedazo más arriba, ¿no? Tienes los promotores informales, que efectivamente Álvaro te puede contar un poco más de esos, y luego tienes a la promoción formal. Sí, las lotizaciones informales, por ejemplo, el ejemplo típico es, digamos, Caraballo, hay un señor que tiene una chaca, que es la reforma agraria, le dieron su certificado de posesión, así que tiene una propiedad ahí, y la ciudad llega, entonces el señor dice, bueno, ok, la puedo vender, es un buen negocio, ¿no? Mi chacra no da mucho, pero si lo vendo, pues vendo mi tierra un montón de plata. Entonces tiene dos opciones, una es, digamos, debería tener una sola opción, que es, ok, voy por el camino formal, sigo estos trámites, entonces puedo cambiar la zonificación, y tener la autorización de habilitación, y entonces se urbaniza correctamente, se hace primero los servicios, todo y todo bien, pero eso no ocurre, casi nunca. Lo que ocurre es que este señor, bueno, saca sus cultivos, y le pone con cal, no marca los lotes, y los vende, ok, eso es una parte, pero hay otra parte, ya que también es muy importante, que es que hay empresas inmobiliarias, que se dedican a eso, a comprar tierras de chacra, las compran, y luego ellos las lotizan, las pintan, y después ellos las venden, ¿ya? Nosotros hemos encontrado, enorme sistema, o sea, empresas de servicio, que prestan servicios a estas organizaciones, a estas organizadoras informales, hay empresas, o grupos informales, que se dedican a, o dan el crédito, porque estas cosas, esos terrenos, ni nada, se venden al crédito, probablemente en la mitad de los casos, y entonces estas empresas informales, se dedican a hacer el cobro, ¿no? mensual, de estos créditos, o también hay los servicios de gestión, ante la municipalidad, para conseguir el agua más rápido, o conseguir que se daban pistas más rápidas, ¿ok? Entonces hay todo un sistema organizado, muy grande, porque las organizaciones informales son, el 46, 47% de toda la expansión, expansión urbana, ¿ok? Estas organizaciones que te estoy contando, entonces hay un sistema, un mercado enorme, ya, de servicios, ¿ok? y de empresas, todas en el lado de la informalidad, ¿no? dedicadas a generar nuevo suelo urbano, ¿ok? Y este caso es bastante distinto al caso de las invasiones, o al caso del tráfico, puro, ¿no? Y, pero sin embargo, no están identificadas en la política, entonces, tú no puedes hacer, este, la misma política, para el, la mafia, el tráfico ilegal de suelos, que para el señor que quiere, eh, urbanizar su, su, su chaca, es totalmente, y eso no está, no está dentro de la política, no está, no está pensado, no se discute, sobre eso, y por eso es que nosotros hemos hecho, hemos tratado de medirlo, de ver dónde están, de mapearlo, en cuantito y tres ciudades del Perú, y entonces más o menos tenemos una idea de, ok, esta es la dimensión, y por lo tanto, estos son los problemas principales. me pareció muy interesante, además, que en el mismo, en la misma nota, de opinión del comercio, ustedes han usado una expresión que dice, lo siguiente, se reduce el potencial creativo y productivo de las ciudades, me quedo con lo primero, cuando se reduce lo creativo, ¿qué significa que la ciudad pierde su espacio para la recreación, para el juego, para el parque, para la cultura, ¿de eso estamos hablando? Sí, de eso, y de la pérdida de gente, de innovación, o sea, gran parte del, del por qué, gente se comienza a, 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 ha probado que mientras más gente junta pensando, este, la, la, el crecimiento de la innovación y el, y de la capacidad emprendedora se, se, se vuelve exponencial. Ajá. Esa es la clave de la aglomeración, pero es la clave de la aglomeración no caótica y planificada. Claro. Si no lo tienes, entonces no tienes esos espacios de, de creatividad, aparte de lo que tú dices, ¿no? Que no tienes tampoco, o sea, pierdes mucho tiempo en, en, en trasladarte, no tienes espacio público, no tienes buena calidad ambiental, y, y montones de otros costos. Exactamente. O sea, tú lo puedes ver a dos niveles, ¿no? Por ejemplo, la idea es que todos estemos juntos, y podemos interactuar, y entonces ahí salen las ideas, la creatividad, etc., y además hay mayor productividad y todo. Pero si, si tú trabajas, si tú vives en Lima Norte, no hay manera de que puedas trabajar en Lima Tú. Entonces, la ciudad es más chica de lo que parece, ¿cierto? No somos 10 millones, somos un millón por acá, un millón por allá. Eso es en el nivel macro. Y en el nivel micro, ya tenemos como, ese crecimiento informal, lo que se tiene es enormes extensiones, donde hay casas, son barrios dormitorios, donde no hay centros comerciales, o sea, no hay zonas comerciales, perdón, ni parques, espacios públicos, espacios públicos de calidad, ni nada por el estilo, entonces la gente está en tu casa. Y si quieres reunirte, te tienes que ir al mall que queda una hora. Entonces, tampoco hay, la gente tampoco se está juntando, tampoco se generan las economías de aglomeración, que es tener a todo el mundo junto, interactuando y creando. Separando la paja del trigo, separando esas autoridades que Ricardo señalaba como corruptas, un alcalde con ganas de hacer las cosas, que tenga la capacidad para poder ordenar un poco su ciudad, ¿tiene el marco jurídico para hacerlo? ¿Tiene una ley que le permita actuar y actuar correctamente? Mira, o sea, hay un montón de cosas que mencionar, pero una que es, que es central, es para, para tú, controlar y orientar el crecimiento de la ciudad, tú necesitas un plan, ¿cierto? Pero los planes, los planes urbanos, ¿no? Pero el plan urbano, ahorita, ¿no? Está, hay un montón de regulaciones de cómo hacer el plan urbano, pero lo que se hace es el plan, y nadie lo tiene que cumplir. No es obligatorio para nadie. Entonces, una cosa que nosotros planteamos de hace tiempo es, ok, tienes que hacer que los planes sean obligatorios. Es decir, no puedes construir pistas, ni poner agua, ni nada, donde te dé la gana, donde decide el alcalde porque... Así es. ...está en algún gobernador, sino que tiene que hacerlo porque dicen el plan. Entonces, si es así, si el plan es el instrumento, al momento de hacer el plan, ahí todo el mundo se mete, y todo el mundo se pelea, y todo el mundo disputa, y se llegan a algunos acuerdos, y nada, nada, nada que hacer. Por ahí se va. Entonces, eso te permite mantener políticas de largo plazo, y no es lo que ocurre ahora, que en cada municipio, tú puedes cambiar tu presupuesto cada vez que se reúne el consejo. O sea, cada dos semanas cambias tu presupuesto, metes proyectos, sacas proyectos. Evidentemente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y además, o sea, eso es clave, ¿no? Pero además, ¿cómo construyes? O sea, así pudieras cambiar esa metodología de los planes y hacerlos vinculantes. Si quien decide hacia dónde crece su distrito es cada uno de los, en el caso de Lima, por ejemplo, de los 43 distritos que tenemos, eso no te construye ciudad, pues. O sea, necesitas un plan más allá del gobierno local fragmentado, que tenemos, ¿no? Incluso necesitas acuerdos, no solamente a nivel metropolitano, sino a nivel nacional. Entonces, es bien complejo, ¿no? Y hay muchas cosas que comenzar a cambiar, pero hay ejemplos en la misma región donde se hacen las cosas de mejor manera. Lo complicado es que aquí hemos ido hacia este modelo, pues, que te genera un círculo vicioso del cual es difícil salir, Claro. Una última pregunta que quizás cae un poco por su propio peso, pero se las planteo en la medida en que quizás la investigación que han desarrollado ustedes arroje datos al respecto, y es la vulnerabilidad de la ciudad. ¿Este promotor informal que construye en cualquier lugar no tiene en cuenta elementos que tienen que ver con una vulnerabilidad física, por ejemplo? Es una buena pregunta, pero yo creo que, o sea, el objetivo del promotor informal generalmente es sacar la mayor cantidad de plata por los lotes que puede vender. Y listo. Y ahí es donde, ahí es donde el mercado es perverso, porque evidentemente la gente que necesita una vivienda sabe que vivir en la punta del cerro le va a salir carísimo, que va a ser súper difícil, o que vivir al costado del río que se desborda cada dos, tres años, también. Pero entonces, ¿quién termina viviendo ahí? El que puede pagar menos, ¿no? Y entonces generas unas trampas de pobreza territoriales porque eso es a lo que el modelo te lleva, ¿no? Tremendo, tremendo. Creo que lo que tienen entre manos a nivel de la investigación es muy importante. Me preguntaba si había generado alguna reacción, si alguna autoridad local los había llamado para conversar, para conversar con grade, con ustedes. Bueno, nos han contactado de la Municipalidad de Lima, del IMP, hemos hablado con el Ministerio de Vivienda. Digamos, nuestro objetivo es generar, digamos, una base para el sistema. Así es. Así es. Porque aquí, básicamente, por un lado están los activistas urbanistas, o ambientales, por otro lado están los funcionarios, por otro lado están los privados, ¿no? Cada uno en su trinchera, básicamente, ¿no? Hablando entre ellos, ¿ok? Y quejándose del gran problema. Entonces, la idea es, ok, mira, acá tenemos la data, tenemos la evidencia, tenemos el problema general. Ok, y como vemos, todos estamos básicamente de acuerdo, ¿no? Hay un montón de cosas que afinar y políticas que discutir, pero el problema general, aquí está, es este de aquí. Apuntemos en la misma dirección, sumémonos, debatamos, y armemos una política clara y más o menos consensual y legítima para tratar de empujarla en los espacios donde se debe empujar. Ricardo Álvaro, Álvaro, Ricardo, muchísimas gracias. Creo que tienen entre manos una investigación muy valiosa y que ojalá de esto podamos obtener conclusiones de mediano y de largo plazo. Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, gracias, Cristina, nos ha encantado de conversar de nuevo. Un abrazo. Bien, y con Ricardo Ford y con Álvaro Espinosa ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por ser parte de este programa y por estar siempre con nosotros aquí, en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos y a todas.